hola amigos de youtube bienvenidos a este vídeo de que vamos a jugar minecraft obviamente están viendo y hoy vamos a hacer algo diferente voy a grabar el audio en la otra compu no es cierto lo voy a grabar por porque a ver acá en esta compu en las que nos dio nuestra amiga cristina aquí estoy grabando el audio en este mismo momento porque el micrófono este que estoy usando ahora porque el micrófono que estoy usando es para windows 7 y la compuesta que en la que estoy jugando es de windows 8 entonces el micrófono no funciona bien se escucha muy bajo y bueno la única solución que se me ocurrió es grabar el audio aparte en otra compu y después bueno juntarlo en la edición en la primera vez que voy a hacer esto así que vamos a ver cómo queda y nada que se laguea no sé por qué se laguea no debería pero bueno lo que iba a hacer lo que quiere hacer ahora hoy es a por cierto primero quedó carlos 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 este el pollo se va a llamar carlos de ahora en adelante lo vamos a decir carlos a nuestra mascota porque en la página de face hice la encuesta se le gustaba el hombre carlos y nadie me dijo que no y le dieron me gusta a mucha gente entonces bueno quedó carlos lo que quiero hacer hoy es que quiero hacer para acá abajo un piso pero pasa que si hago un piso para acá abajo carlos se va a caer o no como hacemos como hacemos estoy viendo si graba bien esto espero que funcione la verdad porque si mejoro la calidad del audio va a ser un golazo a ver no sé por qué se me está lagueando no debería a ver necesito porque esta sala del cofre se va a sacar las tres herramientas esta esta y pico no tengo bueno vamos a sacar este pico me 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 vamos quiero hacer un piso para abajo pero pasa que carlos tengo más escaleras si tengo escaleras quiero hacer más de pruebas hagamos pruebas y necesitamos esto tengo una idea ya se me ocurrió una idea pero no quiero ver si funciona esto se hace esto era así no no como era no así no así no así tampoco como era así puede ser no como era ahí como era el la que era la plantilla que se abría para abajo para arriba no me acuerdo cómo se hace sinceramente por ahora va bien por ahora creo que va bien después voy a tener que sincronizar la boca con lo que estoy diciendo así que capaz que quede un poco desfasado pero bueno no sé no me acuerdo cómo se hacía lo que estoy tratando de hacer así no así tampoco a ver para si lo hacemos así no 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 quiere no como era no me acuerdo esto no es tú tampoco como era como era vamos a estar tres años acá hasta que logre quiero hacer la puertita esa que se abre para abajo y para arriba para ver si puedo poner la puertita esa uy 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 que se de noche y no puedo moverme primeramente ahí está Max si querés dormir ahí está quiero hacer la puertita esa porque viste que viene la escalera poner la puertita que se abre para arriba y para abajo y después bajar y con otra escalera porque no lo que yo no quiero hacer es hacer un hueco acá ¿por qué se laguea? ¿por qué? ¿por qué se laguea? a ver opciones a ver a ver a ver a ver gráficos vamos a hacer esto 5 total ahora vamos a trabajar en casa así que bueno Minecraft no responde excelente lo que faltaba que ahora no me responda Minecraft bien esta compu cada vez mejor está hola Minecraft ¿me querés responder o cómo hacemos? esto sigue grabando ¿no? sí esto está grabando ahí está no más más abajo ahí 7 aceptar por ahora sigue grabando a ver bueno a ver yo quería romper esto y hacer una habitación acá abajo pero se va a caer Carlos ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? no me acuerdo no me acuerdo cómo se hacía la cosa esa a ver o podemos 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 a ver va a quedar muy croto hacerlo desde afuera ¿no? o sea continuar oh que se laguea ¿por qué? ¿por qué se tilda? ¿cómo lo hacemos? ¿y acá? ¿hacemos una entrada por acá? no lo veo o sí sí, ¿no? puede ser puede quedar copado para 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 que se me está viniendo a la cabeza a ver vamos a probar algo vamos a probar vamos a probar así no sé qué le pasa a la compu ahora anda mal el minecraft lo que faltaba lo que me faltaba que ande mal minecraft vamos a hacer así no sé cuánto tiempo llevo grabado a ver no me dice ¿no? acá me dice voy como 7 minutos voy como 7 minutos más o menos de grabación muy bien muy bien a ver tendría que ser con madera de esta de la negra a ver vamos a hacer así como una bajada ¿no? ¿no? sí una bajada acá y después acá oh ¿por qué? ¿por qué anda así? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿con qué necesidad? esto va a ser una bajada por acá lo que hay que hacer para que no caiga Carlos para que no caiga oh ¿qué le pasa a esto? a ver así vamos a hacer más este, este y este fuera vamos ah por cierto ¿qué tengo acá los saludos? aquí es la hoja de los saludos que tengo o sea son unos cuantos pero vamos a mandar voy a mandar dos o tres y después en el siguiente video mando otro dos o tres un saludo para Maxi para MaxiRDZ un saludo para Juan Sebastián Olaya Parra estos nombres Juan Sebastián Olaya Parra un saludo para Alex Darío Núñez un saludo para esos tres por ahora en el siguiente video digo otros saludos para MaxiRDZ para Juan Sebastián Olaya Parra y para Alex Darío Núñez un saludo para esos tres y después los tachos a ver que no sé cómo hacer esto van a ser escaleras de madera hola Carlos Carlos ¿todo bien? necesitamos madera de la negra madera oscura y la verdad si supiera hacer el cosito así que quiero hacer sería mucho más fácil a ver para vamos a flashearla esto acá y este acá y acá no no quiere como así y este así tampoco yo sé que se hacía con un bloque de esto de madera a ver si hacemos madera de esta lo de esta no no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo menos minecraft tengo yo que a ver vamos a hacer bloque de esto a ver ¿papá quedará quedará con estos? no sé ¿no? ¿así? no bueno tengo bloques de madera bien estoy separando todo al pedo porque todo va todo junto no me acuerdo no me acuerdo como era no está en ningún lado no no está y no hice lo que tenía que hacer que era esto así y así va a ser unos cuantos más así 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 de nuevo ahí ahí todo por vos carlos todo por vos a ver esto va no te cierres compu por favor así 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 no así 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 puede ser ¿no? queda muy brota para acá me choco la cabeza no entonces vamos a sacar esta voy a ponerlas acá ahí y ahí voy a poner madera de esta no puedo subir este y este a ver ahora sí hicimos el mismo color va no importa vamos a poner eh metido ahí este se ve vamos a poner ahí sí ¿no? va quedando o no va quedando yo sé que es feo pero después lo voy a arreglar a ver acá vamos a hacer vamos a hacer todo así ahí 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 ¿cuánto tiempo llevamos? 11 minutos se hace falta van a ser unos 25 minutos más o menos de los videos vamos a hacer así todo esto lo estoy improvisando eh no lo estoy improvisando todo en mi cabeza ahora mismo a ver a mí como queda atrás no claro esto no lo puedo poner no lo puedo poner esto porque voy a poner una negra acá para tener algo de coherencia visual a ver si viene escuela de arte me enseñan todas las cosas vamos a tratar de aplicarlas ¿no? bueno la bajada la tenemos es fea pero la tenemos sí es más vamos a hola carlos ya está poniendo huevos yo tengo yo tengo 17 huevos a ver acá no hay acá vamos a hacer no sé si tengo pero vamos a hacer igual vamos a hacer así uno de estos y creo que no tengo más palos vamos a más palos agarramos así y ponemos acá ya está con eso es fácil es que quiero hacer bien esto de los cofres antes de seguir juntando más mugre porque si lo hago bien de una va a quedar ordenadito lindo bien y si lo hago mal o sea voy a empezar a juntar más cosas y más cosas y más cosas y no no queda después cuando lo quiera hacer bien ya va a ser demasiado tarde miren la magia de minecraft cómo flota esto no está unido a nada pero flota vamos a poner acá 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 ahí y ahí y el otro lado vamos a poner acá acá a ver sí sí no tengo más madera oh vas a ponernos acá ahí 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 y te lo vamos a sacar vamos a ponerlo ahí 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 bien al parecer esto va a funcionar parecer ¿no? al parecer bien ahora hay que seguir acabando acá pero no tengo más palas lo que viene siendo la bajada y el piso ya está no tengo madera más de la negra tengo que buscar madera pero bueno la bajada a la habitación de acá abajo ya está hecha no sé si quedó bien o no pero bueno acá a Carlos después le va a gustar ¿no podemos dormir todavía? no todavía no acá agarrando tengo que darle a la compu para que no se se pone la pantalla en negro no quiero que se apague no quiero que se suspenda entonces tengo que darle a cada rato vamos a acomodar o sea en mi desorden vamos a tratar de ser ordenados ahí 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 acá nada ah opa bueno ahí no hay huevos de ahí se está haciendo de noche no quiero que aparezcan zombies no quiero morir básicamente carlos viendo la puerta ahí pensando yo entré por esa puerta una vez y ahora no puedo salir porque este imbécil viene agarrado vamos a poner la flor acá necesitamos madera tengo tierra tierra pero tengo de sobra huevos también hay acá un gallinero me podría hacer bueno ahora carlos un paso a la vez vamos a hacer primero el sótano habitación de los cofres focus focus maxi focus a ver acá vamos a hacer hacha vamos a ir a buscar madera vamos a agarrar esta pala agarrar la pala por favor esta vamos a juntar esta pala con esta y hacemos una pala mejor y nada y vamos a ponernos a escarbar abajo a limpiar la zona a ver a ver hagamos una cuenta desde ahí bien vamos a contar hasta acá o sea hasta acá hasta este hasta este de acá está roto o sea que sería 1 2 3 4 5 y iría a la pared o la siguiente de esta 6 ¿no? 6 no 1 2 3 4 5 5 Carlos rajá de la puerta que voy ahí 5 5 5 5 5 5 o sea que desde acá sería 1 2 3 4 5 hasta allá hasta acá hay un cuadrado o sea acá acá empieza la siguiente puerta la siguiente madera negra acá va la madera negra después ahora vamos a contar cuánto hay de para ubiquémonos el cuadrado este no está en el medio ¿sí? sí como la construí o sea como está construido eso está está en el centro está en el medio de la casa está perfecto en el centro por la forma en la que está construida soy todo geométrico ahí tengo que ser arquitecto cuando sea grande cuando sea grande ya tengo 19 años pero bueno uno me pregunta no es cierto en la escuela Maxi ¿qué vas a seguir? superhéroe voy a seguir estrella de rock ahí ¿qué vas a seguir? la verdad no sé qué voy a seguir voy a ser showtuber eso voy a hacer cuando sea grande a ver madera me falta madera es lo único que bueno a ver en teoría si son 5 acá 1 2 3 4 5 bueno de 1 2 3 del tercero de acá hacemos 1 2 para allá y 1 2 para allá es algo lógico pero como nunca no quiero pensar a ver esto hay que hacerlo bien porque si no sonamos a ver sería 1 2 1 2 3 ahí desde acá 1 y 2 para allá y va la pared negra la madre negra ¿no? ahí arriba claro no lo sabemos no lo vemos bueno hasta acá la habitación es hasta acá y ahí 1 2 1 2 bueno y acá tengo que hacer un cuadrado serían 2 para allá hey capaz que no están viendo nada hoy ponían torchas soy alérgico a la tierra no sé ay tiré la pala a ver vamos a hacer un cuadrado para ¿dónde está la la esto hay que sacarlo todo ¿no? hasta ahí no ese no maxi 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 y no y esto va todo para allá 1 2 1 2 1 1 1 1 1 ese no así sí eso también y bueno chan 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 no te apagues computadora por favor vamos 20 minutos vamos a ir un rato más total bueno bueno ahora todas estas paredes hay que sacarlas también obviamente y cubrirlas de madera así que estas paredes van afuera 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 esta no va a ser la habitación de los postres va a ser una habitación de la cual van a salir más habitaciones para los costados y vamos a hacer acá una recasa por abajo todo el mundo hace casa para arriba bueno yo voy a hacer casa para abajo bajo tierra no tiene ni chiste porque no ves nada o sea cuando haces una casa para arriba tenés vista y todo lo que vos quieras vamos a hacer una casa para abajo ves tierra nomás y nada más y que sería esa habitación de ahí que va a ser porque si no es habitación de cofres ya voy a ver que hago ahí que hacemos Carlos eh yo quiero buscar madera es lo único que y estoy juntando tierra con un campeón Carlos no te pares en el cofre uh se tibla eso nunca lo rompí ok vamos a agarrar esto ¿por qué se la vea? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? bueno con lo de los saludos yo siempre leo todo lo que me piden saludos yo siempre lo leo eh y si no lo saludo en este video lo saludo en el siguiente y si no lo saludo en el siguiente lo saludo en el próximo o sea los voy a saludar tarde o temprano no es que no es que no los no los lea yo leo todo todo lo que me manden yo lo leo twitter facebook eh comentario acá en youtube lo leo todo Maxi deja de crear cosas y bueno pasa que Carlos ¿te querés correr de ahí? te corre Carlos te empujo y bueno si no ¿está haciendo de noche? no pero se hace de noche entonces claro ya que estamos vamos a hacer las cosas bien no se me escapa Carlos eh no esto no gracias vamos a hacer las cosas bien el piso también tengo que comer de color esto así 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 ponemos una antorcha acá así 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 y nada me pasé todo el episodio que he metido acá abajo o sea ahí obviamente pero voy a abrir puertas para los costados los costados así todo remata ¡eh! no me alcanzó bueno va quedando ¿no? va agarrando forma de de sótano el piso también tengo que cambiarlo el piso no sé de qué hacerlo de piedra puede ser puede quedar lindo si tiene ganas a ver piedra no tengo ¿no? perfecto excelente vamos a agarrar el pico vamos a buscar piedra creo que no me da hambre no a ver a ver a ver a ver claro tengo madera podemos agarrar y hacer lo que no esta no la que apareció no o si vamos a agarrar ah ya tengo pico no tengo vamos a agarrar pico son las de 23 23 minutos 23 segundos gramado 23 segundos no 23 minutos me estoy volviendo loco este juego me está matando piedra vamos a sacar piedra de acá 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 nomás no sé cuántas piedras sacan pero vamos a sacar mucho vamos a sacar un poco de piedra oh que se tilda todo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? alguien que me explique por qué se tilda 20 vamos a sacar unos 30 de piedra porque la verdad no sé cuánto voy a gastar ay hierro mira oh hierro para que no quiero caerme en la lava que si me caigo en la lava no me hace mucha gracia no sé eso a ver si me puedo hacer una armadura ya porque yo antes de hacerme las herramientas quiero hacerme la armadura antes de hacerme por ejemplo hacerme un pico de hierro y una pala de hierro quiero hacerme bien la armadura porque no quiero morir me asusté no quiero morir o sea mi meta en esta serie es no morir entonces antes de hacerme una espada de hierro y cosas herramientas de hierro me voy a hacer una armadura a ver si bien y después si vamos a ir de aventura cuando tenga la armadura completa vamos de aventura bien ahí a las cuevas y todo eso pero mientras ahora tenga la armadura no me animo así de fácil y la la madera que es lo que más importante puede buscar no la busqué no puedo dormir todavía no hay madera de la esa hay un árbol ahí se tilda todo dale que quiero hacer esto antes de terminar no voy a terminar hasta que lo haga o sea que ya que está gastamos la pala acá mira esto lo que hicimos acá otro más otro más otro más bien se gastó hoy no se está haciendo de noche maxi rápido no anochece y va a repetir zombies voy a morir no quiero morir no me hace muchas gracias ya está basta de chistes basta de chistes era broma era broma era broma vámonos no quiero morir no quiero morir no quiero morir no 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 Carlos que se hace de noche dale rápido 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 preparemos la madera ya tengo todo esto es lo que no quiero que pase ¿ves? está todo desordenado a ver vamos a hacer así con esto vamos a hacer no sé no quiero usar bloques de madera quiero oh oh pero no puedo traer el costado ahí está a ver si a ver y no tengo pala bien bien porque soy imbécil y no busqué madera de la negra me faltaban dos bloques de madera no busqué no lo busqué así es como ¿ves como me pierdo? ven este juego me va a volver loco algún día tengo que hacer todo a mano porque me olvidé de hacer una pala bueno nada vamos a dejar preguntas preguntas recuerden dejar en los comentarios cosas para el muro porque el muro aquel tiene que llenarse hasta el fondo tiene que usted tiene que dejarme no sé es que escriban cualquier cosa y si no díganme ideas para hacer en la serie para hacer en esta serie cosas cosas para hacer y entonces eso no es porque después voy a tapar así va quedando bueno acá irían dos maderas negras pero bueno como lo tengo y acá también ahí y ahí bueno pero quedó la habitación de acá abajo está hecha es como no sé si hacerla una más para abajo es que no va a quedar bien por como está hecha o si para 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 hacerla un piso más abajo sí claro porque esta habitación empieza en la pared esto no debería estar o sea si esta es la pared la pared de esta habitación de esta debería estar acá entonces puedo poner otra escalera acá otra de estas y bajar uno más esto está todo bien o sea esto está bien hecho o no no esto está mal hecho ¿por qué está mal hecho esto? o no no está bien está mal a ver si esto termina ahí ¿por qué esto termina acá? esto debería claro esto debería ir más para allá bueno en la siguiente parte lo vamos a arreglar todo esto va a quedar bien y ya vamos a hacer cada vez y más este juego me está volviendo loco en serio en serio entre Neville del Need for Speed y este juego también tengo que empezar a hacer un gallinero y tirar todos esos huevos agarrar el huevo este ¿crees? bueno la siguiente parte vamos a a terminar bien la parte de abajo y eso y hacer la habitación de los pofres si llego si no muero en el intento si no me vuelvo loco y nada más espero que no se me olvida nada vamos a dejar toda la mugre que ya estoy juntando que no quiero juntar mugre no quiero desordenarme pero estoy en serio me gusta ser ordenado me gusta ser ordenado la de no vea no por favor que nadie vaya a mi pieza alguna vez porque va a morir va a morir de ceguera de desorden me agarro una manzanita y nada terminamos acá el video comiendo una manzanita bueno nos vemos adiós voy a ver como queda díganme como queda esto del audio así con con mi voz nueva va con el micrófono enchufado en la otra compu si queda bien lo empiezo a usar así bueno nos vemos adiós gracias